Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. ...a jefe de Estado, porque fue una carta privada que tenía que ser contestada, pues con una carta privada, aunque no hubiera estado de acuerdo. El tema aquí es que no solo no contesta, sino que se hace... Hola a todos y bienvenidos. Hoy se llevó a cabo la primera mañanera del nuevo gobierno encabezado por la presidenta Claudia Shembaú, quien ha decidido continuar con el formato de las mañaneras que instauró el presidente López Obrador, aunque con algunos cambios visuales, como un fondo blanco en lugar de lo tradicional. Durante esta primera sesión, Claudia Shembaú abordó un tema candente, la controversia generada por su decisión de no invitar al rey de España a los eventos oficiales. Esta postura ha generado reacciones enérgicas, especialmente en España, donde el presidente Pedro Sánchez y otros han manifestado su descontento. Sin embargo, es importante señalar que esta decisión fue de la nueva presidenta Nóde López Obrador, quien fue criticado en ocasiones pasadas por temas similares. Shembaú no contuvo y lanzó fuertes declaraciones contra la figura del rey, cuestionando su relevancia y criticando la percepción que se tiene de su papel en la política española. De hecho, algunos han calificado al rey como uno de los más corruptos en la historia reciente, lo que ha alimentado aún más el debate. Para la lucha democrática en nuestro país y lo que estamos viviendo hoy. Entonces, a las y los jóvenes que siempre estén cerca del pueblo y que luchen siempre por la justicia. Si me permite, Presidenta, debo de hacer una pregunta en torno a mi estado. Sonora vengo representando a Telemax, la televisora pública del estado de Sonora, la televisora popular. Preguntarle, estuvo usted en uno de los últimos eventos con el expresidente López Obrador, ahí en el estado, con los pueblos yaquis. ¿Qué ha pensado en torno a los planes de justicia de los pueblos indígenas? Igual me imagino que algo habrá cambiado en usted el día de ayer que recibió la bendición y el bastón de mando y todo lo que eso representa de los pueblos indígenas. ¿Cómo le dará continuidad en Sonora y al resto de los pueblos que más lo necesitan con estos planes de justicia, Presidenta? Pues, más que los planes de justicia, hoy fue que le vamos a dar continuidad. Fue aprobada ya, y además es una reforma constitucional que fue aprobada por unanimidad de una lucha histórica de los pueblos indígenas de México y afromexicanos. ¿Qué es lo que se llama que sean sujetos plenos de derecho? Los pueblos indígenas no eran reconocidos ni por su propiedad, ni podían presentar una denuncia como pueblos. Lo que se reconoce son los derechos agrarios, pero no como pueblos indígenas. Y ahora tenemos que ir más allá porque formalmente ya reconocidos tienen que tener su presupuesto propio en el próximo presupuesto de egresos de la Federación. Además de continuar con los planes de justicia y seguir apoyando para el rescate de la memoria histórica. Además, para nosotros es esencia de México. El presidente López Obrador en su libro Gracias habla de que el humanismo mexicano está sustentado en dos pilares. La fuerza cultural de los pueblos originarios que dan esencia al pueblo de México, a nuestra cultura. Y la otra es nuestra historia patria, desde la independencia, la reforma, la revolución y todos los movimientos sociales que permitieron el México de hoy. Entonces vamos a ir más allá de los planes de justicia porque tiene que llevarse a los hechos la reforma constitucional. Y presenta, por último, porque usted ha sido muy rápida con sus preguntas, si me permite la imprudencia preguntarle en otra ocasión, sería... No me perdonaría a mí mismo si soy el primero en preguntar en estas nuevas mañaneras del pueblo y no le pregunto acerca del plan Sonora, el gran plan de industrialización de mi Estado. ¿Qué percepción tiene al respecto? ¿Qué valoración hace ya después de esta larga transición, más corta de lo normal, y cómo se le va a dar continuidad al presidente? Por cierto, ahora no lo comenté y yo creo que vale la pena. Bueno, el presidente López Obrador hizo una de sus primeras disculpas, y no la primera, al pueblo yaqui, como jefe del Estado mexicano. La disculpa lo que hace es reconocer las atrocidades del pasado contra el pueblo yaqui. Decir nunca más y al mismo tiempo generar un plan de justicia, de resarcimiento por esos daños que se cometieron en el pasado, en particular al pueblo yaqui, que sufrió represión, esclavitud, querían aniquilarlos en la época de Porfirio Díaz, en realidad para quedarse con sus tierras. Y lo retomo por el tema de España, que es importante. El presidente López Obrador en su momento hace una carta que leyó aquí al Rey de España para ponernos de acuerdo, para ponerse de acuerdo en una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante la conquista española. Posterior a eso, ¿qué ocurre? El Rey no contesta la carta, ni siquiera en lo más básico de una relación bilateral diplomática como jefe de Estado a jefe de Estado, porque fue una carta privada que tenía que ser contestada, pues con una carta privada, aunque no hubiera estado de acuerdo. El tema aquí es que no sólo no contesta, sino que se hace pública esa carta, sino que se hace pública esa carta, y después viene una campaña tremenda contra México y el presidente López Obrador. Por eso nosotros decimos que la disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los pueblos, engrandece a los gobiernos. No es meter debajo de la alfombra un hecho como estos, sino decir ocurrió y no queremos que vuelva a ocurrir, como el caso del 2 de octubre de 1968. Es interesante que la nueva presidenta, Claudia Shembaú, haya sacado a la luz este tema. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador envió una carta al Rey solicitando disculpas por los agravios hacia los pueblos originarios. Sin embargo, el Rey tuvo la descortesía de no responder y en cambio publicó la carta en la prensa de su país, iniciando una campaña de burla contra México y a su presidente. Muchos medios e intelectuales en España se rieron de la idea de que el Rey podría ofrecer disculpas. Es asombroso ver esa soberanía del Rey. Para nosotros no tiene relevancia, es una figura decorativa. En España puede ser considerado un ícono, pero para los mexicanos carece de importancia. No olvidemos que durante la conquista, la monarquía española causó un gran sufrimiento a nuestros pueblos originarios. Otros países como Alemania, Holanda e incluso el Vaticano han ofrecido disculpas por sus acciones, mientras que España parece aferrarse a su orgullo. Quizás lo mejor sea que Claudia deje de buscar esas disculpas y los deje lidiar con su propia ignorancia. Nosotros debemos continuar construyendo el México que necesitamos. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme sus comentarios y no olviden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video.